La Vuelta al Mundo en 80 días Un día, el protagonista Phileas Bogh decide apostar que sería capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. Fogg es un caballero extremadamente puntual y preciso y con la ayuda de su mayordomo francés logra efectuar la travesía. Lleva con él a su sirviente, mucho dinero, 100.000 libras de la época y muchas ganas de ganar la apuesta. Pero en Londres, unos días antes de la salida de Fogg, se roba el banco de Inglaterra. Y entonces, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que Fogg llevaba consigo y su repentina salida, el detective Fix sospecha de Fogg y va en su búsqueda viajando alrededor del mundo en los mismos trenes o barcos que el viajero. Fogg viaja a lugares increíbles mencionando India y los Estados Unidos y otros países. En la India, Fogg encuentra el amor de su vida, Aouda, una princesa que estaba a punto de ser quemada por brahmanes que practicaban la cremación de las viudas en honor de la diosa Kali. Al final es detenido por el detective Fix, quien lo persigue a través de todo su viaje con la esperanza de cogerlo para ganar la recompensa por capturarlo. Es retrasado por algunas horas y siendo puesto en libertad tras comprobarse su inocencia, Fogg ha perdido las esperanzas de ganar la apuesta y se resigna a perder. Cuando al día siguiente es informado por su criado que no es el día que él creía, ya que habían recorrido el mundo a la inversa de su rotación, habían ganado 24 horas de adelanto, así que se presentó en Airfront Club con sus colegas para reclamar el dinero de la apuesta. Al final ganó la apuesta, una esposa y la estabilidad emocional que necesitaba en su aburrida y monótona existencia. Todo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo realidad. Julio Verne